Evangelio de hoy, viernes 14 de junio. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. En este viernes, 14 de junio, a las siete y media, estamos convocados todos los cristianos de las parroquias de nuestro reciprestazgo, Fuengerola, Bernal Madena, Torremolinos, a la celebración de la Acción de Gracias por la visita pastoral que todas estas parroquias hemos ido celebrando durante este curso. Y lo haremos, lo tendremos en la parroquia de San Manuel González, de las Lagunas de Mijas Costa. Así que allí nos vamos a ver para seguir viviendo el Evangelio, pero viviéndolo en comunidad, como cristianos que, aunque vivimos en parroquias distintas, pero formamos una sola iglesia y tenemos que vivir esa única fe en comunión con los demás. Para también hacer realidad, pues lo que hoy nos va pidiendo, como en todos estos días el Evangelio, nos va pidiendo distintas actitudes que brotan de esos mandamientos, que no son tanto prohibiciones, sino que es el vivir la experiencia profunda y plena de lo que es el amor de Dios. Y así lo tenemos que experimentar y así lo tenemos que llevar a término. Y hoy nos habla del adulterio y como dice que si tu ojo te hace pecar, que es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que vivir en ese pecado. Si un miembro de tu cuerpo te hace pecar, pues en definitiva lo que nos viene a decir el Señor es que no podemos estar diciendo que queremos ser como Cristo, que queremos vivir como Cristo, que queremos ser discípulos del Señor y después hacer lo contrario a lo que el Señor nos pide. Y en este caso el adulterio, si repasamos, si releemos el Evangelio, nos lo va diciendo muy claramente, es faltar a ese amor y a esa promesa de amor y de entrega en fidelidad a nuestra otra parte, ese complemento que es el hombre o que es la mujer. Pues pidámosle al Señor esa coherencia en nuestra vida para que realmente brote en nuestro corazón el verdadero y pleno amor de Dios manifestado en el sacramento del matrimonio. Buen día en el Señor.